El cumpleaños es el 27 de septiembre 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 Creo que vamos a modificar ese renglón Está Matamoros, está Eduardo Mairena, está William Juárez Estamos trayendo también a Morales de la costa Un coach que es el 27 de septiembre El cumpleaños es el 28 de septiembre El cumpleaños es el 27 de septiembre El cumpleaños es el 27 de septiembre El cumpleaños es el 27 de septiembre ¿Pero vos nunca participaste? El cumpleaños es el 27 de septiembre? Esperamos tener un equipo con actitud, un equipo que va a salir a competir Y yo pienso que los resultados se van a dar ahí mismo Sobre todo el cumpleaños es el 28 de septiembre El cumpleaños es el 28 de septiembre El cumpleaños es el 28 de septiembre Sobre todo el cumpleaños es el 28 de septiembre El cumpleaños es el 28 de septiembre El cumpleaños es el 28 de septiembre El cumpleaños es el 28 de septiembre